El mundo tiene muchos misterios, y en el Roncast, tres sujetos analizarán a través del fondo del cristal, pero de sus botellas, ya que aquí no habrá respuestas, solo algo. Comenzamos. Bueno, y la otra vez estaba estudiando varios temas, y me topé con una pregunta. ¿Qué sigue después de Marte? Miércoles. ¡Miércoles! ¡Tamada! ¡Cuá, cuá, cuá, cuá! Como siempre, soy su ebrio vecino Jordi, este es... La Ronversación presenta Borrachos Destacados. Como siempre, me acompaña el... Tieso. Y... El Pelón. Alias, el Milaneso. Y hoy tenemos invitados. Especiales, por favor. Bueno, como todo el mundo lo pidió, güey, tenemos ahorita invitados especiales. Es un honor para mí presentar al maestro, escritor, músico, pianista, chingón, Alberto Vizcarra, escritor de Mantor, Páginas Sagradas, y al maestro Javier Reyes, alias El Patas, productor musical del estudio Habitat Recording. Así que, un aplauso, por favor, chinga. Y bueno, se preguntarán por qué, este, por qué tenemos aquí esta mancuerna, el dúo dinámico, como les llaman en el medio. Pues miren, déjenme les cuento, aquí, maestro, por favor, este, saluda al auditorio, maestro Alberto. Ah, hola, ¿cómo están? No, pues, muchas gracias por esa presentación, me sentía yo hinchido, hinchado, de orgullo. Muchas gracias, Jan. Y aquí, maestro Javier. No, pues, muchas gracias por la invitación. Bueno, miren, aquí, sean bienvenidos a esto que se llama El Roncast, ¿sí? A nuestro humilde podcast, este, que, donde, bueno, pues, tocamos diversos temas. En esta ocasión, los invitamos, básicamente, porque, bueno, obviamente queremos saber más de su trabajo, en especial, bueno, de aquí del maestro Alberto, que, que acaba de sacar otro libro, otro libro más, una raya más al tigre, como se dice por acá. Entonces, bueno, vamos a ir platicando. Bueno, nos interesa mucho saber, digo, el aspecto cultural aquí en la Ciudad de México, ahorita que estamos inmersos en cuanta madre está pasando, violencia, ataques, este, mierda por todos lados. Y, bueno, siempre es bueno darle un espacio a la cultura y sanar el alma, este, leer un buen libro y qué mejor que sea de un, de un, de una persona mexicana, este, ciudadano mexicano, muy talentoso. Entonces, este, bueno, queremos, este, primero que nada, pues, queremos que nos platiques un poquito de ti, de cómo… La trayectoria. De cómo en esta pinche ciudad caótica y de mierda, dices, ¿sabes qué? Me voy a inspirar y voy a viajar en mi cabeza a lugares que no he imaginado, este, y voy a empezar a escribir. Porque, digo, uno aquí cuando sale a la calle no se inspira mucho, ¿no? Ves cada mierda que no… Entonces, queremos saber cómo le haces, cómo le haces, ¿no? Por favor. Pues, mira, para empezar, soy soltero. Déjame hago para acá, entonces. Soy acuario, soy acuareano. Y me gustan los chicos con playera roja. ¡Ay, güey! Aquí ya vemos dos, güey. Le gusta la montaña, ¿no? No, güey. No, no, digo, cada quien. Esperemos que no, porque… No, mira, ya hablando en serio, acabas de tocar un tema muy importante de la violencia de todo lo que estamos viviendo y que ya lleva mucho. Yo creo que no es algo nuevo. Yo creo que desde siempre. Sí, claro. Entonces, ya hablando en serio, a mí en lo personal, la realidad, el mundo real, me resulta insoportable. Sí, sí. Subirte a un camión, el metro, o sea, yo sufro de ansiedad y de depresión, entonces para mí… Somos dos, somos dos. Somos nada más dos, yo creo que bastante… Yo creo que somos dos, güey. Yo creo que la mayoría, ¿no? La mayoría. En este caso, pues, supongo que tú usas esto para tus libros, ¿no? ¿De qué tratan tus libros? Platícanos más, ¿cuál es su temática? Bueno, ahorita los libros que he editado son dos de la saga de Mantor, que es una saga que es una mezcla de ciencia, ficción, fantasía épica y horror, que se me ocurrió cuando era niño. Y el nuevo que acaba de salir se llama Ayesha y el mundo de cristal, que pertenece al género de la espada y hechicería. Ah, perfecto. Glorioso épico. Glorioso épico, que inventó Robert T. Howard, el creador de Conan, de Sonia de la Roja. Ajá, exactamente, de Solomon Kane. Y uno que va a salir más adelante en el año se llama La oscuridad triunfante, que es de horror, que está ubicado en la época de la colonia en la Ciudad de México en el año 1666. ¿Este año sale? Este año sale. ¿Tres libros? Ya van cuatro. Serían cuatro, pero tengo tres antes de poesía. Bueno, esos no cuentan, ¿verdad? No, no, no. Bueno, cuentan para mis amigos poetas, pero yo no me gustan mucho, entonces, pero los escribí, ¿no? Sin embargo. Entonces, siempre se habla como de las cosas malas, ¿no? Sí, sí. Las noticias malas, la violencia, pero también me gusta creer que hay cosas buenas, que es, como decía Jan al principio, pues un buen libro, unas buenas rolas, unos buenos cosplays, o sea. Y tratar de balancear la ecuación por medio de la cultura y del arte, ¿no? Entonces, yo hago esto, pues, porque le da una razón a mi existencia. No, nunca he creído en nacer, crecer, reproducirme, pagar cuentas, pagar cuentas, morirme y que ahí se acabó. Bueno, es triste, ¿no? Exactamente. Escuchar a José José, hacer famoso a Grupo Modelo, a Cervecería Cuauhtémoc y ya morirme. O sea, siempre he creído que debe de haber, que hay algo más. Entonces, yo soy una persona muy espiritual y creo que esta realidad, pues, es hasta cierto punto, pues, efímera. Sí. Entonces, he buscado siempre, pues, la trascendencia del espíritu, ¿no? Y entonces, mis libros para mí, pues, son una forma de mantenerme cuerdo y, pues, no sé. Mucha gente que los ha leído dice, ah, pues, a mí me gustó porque yo también me he sentido como el bicho raro, ¿no? Como el misfit que a nadie lo pela, que siente que no encaja y, pues, yo en primer lugar escribí los libros para mí, para, por gusto y placer, ¿no? Pero me da muchísimo gusto que haya personas que se sientan identificadas, ¿no? No, y más allá de eso, te acaban de dar un reconocimiento, ¿no? En la Cámara de Diputados o el gobierno te lo dio. No sé si fue este o el pasado, pero te vi ahí. ¡Ey, ey, ey, ey! Digo. Aparte, aparte, ahorita me acaban de decir, Lupita está enojada porque no la presentaste, ¿eh? Ay, perdón, Lupita, al final, al final, ya te lo presenté. Es que Lupita es nuestra tulpa residente. Ajá. Es la que evita que digamos tarugadas como... Es la censura. Nuestro amigo imaginario. Lupita. Es la realizadora, ¿no? Sí. Un besazo, Lupita. Era como la de Jacobo Saludovsky, güey. A ver, que ahorita investiga. Háblale a este güey para que te mande la información. Y bueno, en este caso, como sabrás, pues, nosotros nos gustan mucho los temas extraños, raros. Y el alcohol. Y obviamente el alcohol en exceso. Demasiado. No, 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 no. Y veo que, por ejemplo, todo tu mito surge, toda la historia que estás haciendo, surge mucho al terror, a este suceso. Como ves, es una persona muy espiritual. Asumo, te gusta lo paranormal y todo este tipo de situaciones. Me fascina, me encanta. ¿Cuáles son como que las cosas que más te gustan a ti? Que dirías así, me vuelvo un día a casa fantasmas o me vuelvo a invocar un demonio. El porno, el porno, el porno. El porno fantasma. El porno fantasma. Oye, eso es una idea millonaria. El porno de Ofnis. Exacto. El porno de Ofnis, güey. Patente del Roncast. Sí, sí, sí. No, sí hay, güey. ¿Porno de Ofnis? No tenía porno. Ah, bueno, sí, 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 cierto, güey. Pero no porno fantasma. Pues mira, yo he tenido encuentros paranormales y he visto cosas muy feas, entonces este... Pero sin estar pedo, ni drogado, ni drogado, ni nada. No, 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 sí he visto así cosas feas. Sí, 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 sí. Entonces este... Para mí lo paranormal es lo normal. Entonces no, 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 no me espanto para nada. O sea, vives como en un pedo así diferente, ¿no? I can see you. Sí. Sí. I see drunk people. No, es que obvio que haya personas que son como más receptivas a ver. Porque yo conozco gente que dice, yo jamás he visto algo. Yo. Es imposible. De hecho, mira, aquí en confianza, yo soy muy, muy sensible y yo le tengo mucho miedo a tocar a las personas porque puedo ver, puedo percibir su pasado, su presente. ¿La kinestesia? Es que kinestesia es... No sé. ¿El nombre del fenómeno? La tocastesia, ¿no? ¿El kinest? ¿No? Pues aquí me estaba tocando, Javier. La tocastesia. Ah, no, pero ese te pasó coronavirus del malo. Sí. No, entonces este, yo soy muy sensible. No es algo que me guste, pero los fenómenos paranormales, aparte que me gustan, pues los he investigado mucho, ¿no? Sí, claro. Aquí también hacemos investigaciones, este... Investigación, comillas al aire, es una botella y ver Google, ver la Wikipedia dos minutos antes, así. No, bueno, digo, sí, o sea, sí hay un trasfondo, o sea, si nos ponemos a, si vamos a hablar de algo, porque digo, es una responsabilidad también. Quien escuche esto, pues digo, ¿no? También puede ser un chavito o algo así que se crea que el alcohol es la solución y no. Si tienes menos de 15, todavía no. Ya después tú lo decidirás. Mira, en la era del internet prácticamente no hay secretos. Entonces, si tú quieres investigar algo, pues todo está ahí, ¿no? Pero como que a la gente le da flojera, ¿no? Investigar. No, aparte es la era de que hay un chingo de cosas falsas, güey, ¿no? Sí. Inclusive noticias, hay güeyes que cualquier güey puede escribir, ah, pues este, hay un pinche tigre gigante que camina, no sé, güey, ¿no? Mamás así. Y es alguien. De hecho, ahorita con lo de los libros, les iba a preguntar, ¿cómo ves? Porque sabemos que México no lee, no lee ni madres. Es más que, pues ahí el... El Facebook. Este post de Facebook y nada más... Y ni siquiera abren la liga, o sea, ponen un video, leen el encabezado y ya con eso se informaron. ¿Tú cómo lo ves ahorita haciendo este... Estás en esta onda de los libros, ¿cómo México está reaccionando? ¿Sí? ¿Igual o ha mejorado? Es como ser... como querer ser chef en Somalia. Sí, sí, sí. O sea, es muy difícil, pero, pero, sí hay gente que lee, o sea... Sí, claro. Entonces, pues es ir a captar a ferias de libros o anunciarte por internet. Y sí hay mucha gente súper culta y muy inteligente, o sea, como te digo, no todo está perdido. A mí no me gusta ver como las cosas nada más negativas, sino... Sí. En ferias de libros hay muchos jóvenes, muchos adolescentes... Sí, que lo están hablando. Por ejemplo, de mi nuevo libro de Ayesha y el Reino de Cristal, acaba de salir hace una semana. Y ya se vendieron mil copias. ¡Oh, perfecto! ¡Felicidades! Más o menos podrías darnos como una... Puedes invitar el pomo. Sí. Ah, pues... Esa es otra historia. Yo creo que puede estar difícil también. ¿Podrías darnos una breve reacción así como un... ¿De qué trata tu libro el último? Trata de Ayesha y el Reino de Cristal. Es el mundo de Anakara que está completamente destruido ya, porque hubo una guerra mágica, le llamo yo, entre dos bandos. Entonces destruyeron el mundo y Ayesha es huérfana, pero no sabe. Pero ella, desde muy pequeña, siente que no encaja en ningún lado en su sociedad. Entonces su padre adoptivo siempre le inculcó mucho la lectura. Y ella es diferente físicamente porque tiene el cabello blanco y los ojos violetas. Entonces pasa un accidente y tiene que ir al Reino de Cristal a buscar curar a su padre adoptivo. Pero obviamente en la buena escuela de Robert y Howard, pues se encuentra con muchísimas aventuras y peripecias. Más que nada como horror, ¿no? Porque Howard era mucho como horror, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, por primera vez uso criaturas ya existentes en la mitología, porque en todos mis libros son como monstruos creados por mí. De hecho, eso te voy a preguntar. De tú, de lo que... Porque tú me dices que te encanta lo paranormal y has estudiado. ¿Alguna vez has basado una experiencia paranormal tuya en un libro? Por supuesto que sí. Sí. ¿Podrías platicarlo sin espoylar el libro? No. O sea, difícil. Una vez vi un demonio en mi cuarto. ¿Demonio? Ya no fantasma. No, un demonio. Con ojos rojos. Y era una sombra. Y me empezó a decir cosas horribles en mi cabeza. En serio. Entonces, eso lo plasmé en mi libro de Mantor. Sale un pasaje idéntico. Idéntico. Y sí, o sea, como... Ahí pusiste todo lo que tenías. Ajá. Cómo bajaba la temperatura. Cómo... Que es como este fenómeno que dicen de la famosa shadow people, ¿no? Exactamente. Sí, sí, sí. Que no sabemos... Qué bueno sabemos de que lo de shadow people luego son hipsters, porque hay quien dice... Se me apareció el shadow people con una... Con una fedora así de no mames. Mira, como dijo alguna vez el queridísimo Nikola Tesla, si tú quieres entender al universo, empieza por entender la vibración y la energía. Ah, claro. De hecho, eso siempre lo manejamos aquí. Lo habías comentado en las frecuencias. Más que nada, pues por Pink Floyd, que nos gusta un chico Pink Floyd. Pero ellos manejaban mucho eso, de las vibraciones. Exacto. Digo, porque aparte también eres un gran músico. De hecho, pianista. De hecho, Mantor tiene el soundtrack de lo que hicieron ustedes dos, ¿no? De hecho, por primera vez, tengo... Estoy en una entrevista conjunta que ahorita hablas tú, Manu, que ya parezco yo Adal Ramones, Manu. Sí, échale, Manu, échale. Estoy aquí sentado con el productor del disco de Mantor, que fue la primera persona que creyó en mí para sacar el proyecto. Entonces, yo le estoy muy, muy agradecido por eso. Ahí están oyendo... Estamos ahorita escuchando el soundtrack realizado aquí por esta mancuerna. En Habitat Studio. En Habitat Digital. En Habitat Studio. Quien quiera grabar, la verdad es que no hay mejor opción. Así es. Esto es lo que, bueno, me llamó la atención de traerlos a los dos, porque, digo, aparte de sus grandes talentos y demás, pues esta combinación que hace, ¿no? Porque tú compusiste una parte y Javier lo produjo, lo grabaron ustedes en el estudio, y yo así escuchándolo, digo, me lo pusieron y no me dijeron de qué era, ¿no? Todavía se me dijeron, escucha esto. Y yo sí, o sea, lo escucho y digo, es como algo muy cabrón, ¿no? O sea, yo jamás creí, mira, no es por ser malinchista, pero tan mal está el pedo, güey, que no creí que se hubiera hecho en México, güey. No por nada más, sino porque suena, digo, o sea, bastante bien hecho. Sí, aparte es raro ver proyectos tan integrados, ¿no? Usualmente tienes, por ejemplo, el proyecto que hacen un cómic y se crean el cómic y ya. Y no avanza a lo que hacen los gringos. Hacer una secuela, mercandising y luego venderlos. Aquí ya tienes tu libro y tú le pusiste la música. Javier te ayudó e hicieron un megadiscazo. Para gente interesada, el disco, ¿dónde podrían encontrarlo? En Spotify, ¿no? Spotify. Ah, pues YouTube Music. Está en todas las plataformas digitales. La verdad he pensado mucho en sacarlo en físico. Pero, híjole, como decía Jan, la cosa está tan... Tan dura que... Tan mal que sí. La cosa a veces es tan dura y tan difícil. Y el CD es algo que no se usa ya mucho. De hecho, yo tengo muchos alumnos porque yo soy maestro. Y no saben lo que es un CD, lo cual se me hace como... Y no saben que es mix-up, de verdad. Ni Tavo Records ni nada. No, menos. No, Tavo Records ya. Ni Macrovideo Centro. Pero ya saben, caballeros, si nos están escuchando y les interesa, si nos están escuchando en Spotify o iTunes, que estamos con las plataformas, esperen a que acabe el episodio y van a escuchar el disco de Mantor. Se lo recomiendo porque aún tenemos mucho de qué platicar con los caballeros. Vamos a seguir ahorita... Sí, bueno, o sea, yo quiero saber más. A mí me interesa saber porque, digo, yo conozco tu trabajo y el de Javier muy de cerca. Y a mí sí me sorprende demasiado cómo... O sea, lo mismo, ¿no? O sea, cómo pueden lograr este tipo de cosas a una calidad tan alta. Y te digo, o sea, le digo a la gente que tan así que te reconocieron, ¿no? Te reconocieron ahí en el gobierno. O sea, yo vi ahí en el Senado. En el Senado, perdón, fíjate. O sea, no es cualquier persona, digo, la que puede lograr ese tipo de cosas. No cualquier persona puede publicar un libro porque conocemos a muchos escritores y demás. Bueno, que hacen sus pininos, ¿no? Como se dice. Pero de ahí a que lleguen a lograrlo, a consolidarlo, está bastante difícil. Entonces, yo quería saber cómo, o bueno, lo interesante aquí es cómo logras tú todo esto. Si es dedicación, no sé, no sé, o qué podrías tú decir las adversidades que hayan contra el arte ahorita. Pues mira, qué buen punto. Es perder el miedo y lanzarte. Los saltos de fe, ¿no? Si algo es enemigo de la idiosincrasia mexicana es ser mediocre. La mentalidad mediocre. El conformismo, ¿no? El conformismo, el de allá lo hacen mejor. Las envidias también. Clásico mexicano. Sí, claro. Te quiere meter el pie. La gente que no cree en ti, que dice, ay, esos dibujitos son ridículos. O sea, cuando los mitos existen desde que existe el ser humano, ¿no? Aquí nuestro país tiene una mitología muy rica, hermosa. O sea, ahorita hay mitologías maravillosas. Entonces, lo que yo quise o quiero crear es una mitología propia, ¿no? Así, digo, a mí me gustan muchos escritores, pero a mí no me gusta copiarle a nadie. O sea, quiero creer que yo tengo mi propio estilo y tengo mis dioses y mis monstruos. A mí me gustaría que tu libro se convirtiera así como en un ícono, ¿no? O sea, digo, no es comparación ni nada, pero por ejemplo, escuchas Harry Potter, Inglaterra. Escuchas Tolkien, Inglaterra. Y así escritores y asocias un país, ¿no? Entonces, me gustaría que algún día, bueno, dijeran Mantor, México, ¿no? De hecho, no, sí, pero no tenemos ningún así, yo digo, ícono en la literatura. O sea, bueno, o sea, sí, pero no tan grande. Actual, digámoslo. Actual, sí, como... Mira, a mí lo que me interesa mucho es lo que comentas, que es tu mitología propia. Ah, sí. Porque, digo, yo he visto estos muchos chavitos que están empezando, pero que me mueven el mundo de cómics, animación y todo esto. Entonces, voy a hacer mi serie, que son Los Caballeros del Zodíaco, pero aztecas. Y tú sabes que como él hay 20 chavitos con la media, en cambio lo tuyo es... Estás creando tu propia mitología como alguna vez lo hizo Howard Phillips Lovecraft. Exactamente. Por eso esto es ficción, ¿no? O sea, es ciencia ficción con horror. Pero no tenemos un ícono en esos géneros literarios tan grandes. O sea, mexicano, o sea, pero ¿quién? O sea, yo la verdad... Mira, por eso mucho de la oscuridad triunfante de mi novela de horror está basada en México. Porque siento que México es un país tan mágico y tan lleno de misticismo y que en el género del horror no se le ha dado o no existe... O sea, yo he comprado libros de leyendas de la colonia o algo así. Ah, claro. Sí, los tengo. Y siempre pues cae en la llorona o en el diablo que se aparece en el monasterio. Y yo quise utilizar los escenarios del centro histórico o incluso sales también Xochimilco, que estamos muy cerca de aquí. Ah, pues ahí está bastante... Pero ponerle mis propios monstruos. Sí, eso es lo interesante, crear tu propia mitología, no tomar lo que ya está hecho. ¿Quién sería un escritor de ficción mexicano así que el que sientas tú que es más grande o que ha tenido más éxito mexicano? O sea, que haya desarrollado alguna novela de ficción o de horror o algo así que sea reconocido. Pues mira, yo tengo amigos que no son tan reconocidos y escriben cuentos, pero son muy buenos. Que podría ser Carlos Camaleón, Cristian Chavero o Ed Paladín Dragonzini. Son escritores de horror mexicanos contemporáneos. Cristian Chavero, de hecho, lo conocemos por la banda que teníamos. Cristian Chavero es el fundador de la revista Gótica. Nocturna, ajá. Y tiene novelas de zombies y tiene varios ensayos literarios. Y tú platicas con él y sabe muchísimo, la verdad. Es toda una institución. Me gusta como darles espacio a escritores que a lo mejor no son tan conocidos, pero tienen mucha calidad. Obviamente, cada quien en su estilo, ¿no? En su estilo, claro. Oye, ¿y no fue una bronca conseguir quién te haga la editorial del libro aquí en México? Mira, por cuestiones de contrato no puedo revelar muchas cosas. No digas quién. Ajá. Pero no fue una bronca encontrar. Dinos la conspiranoia. O sea, ¿de quién se aventara a apostar y ahora le te hago el libro? Sí, ha sido un largo y sinuoso camino, como la canción de los Beatles. Ajá. Pero, afortunadamente, he llegado a una posición que, número uno, yo ya no tengo que pagar un peso por sacar libros. Sí, eso está genial. Y, número dos, hay gente que los saca gustosos y no tengo que comprometer mi arte con nada ni con nadie. Y me pagan, además. Sí, pero, entonces... O sea, dirías que funciona como parecido a la música antes, que tú cedías un porcentaje de los derechos, este... La editorial se lleva algunas regalías y demás, supongo, ¿no? El porcentaje. Obviamente, tienen que ganar algo las editoriales. La editorial siempre gana todo. La mayoría, ¿no? La mayoría, sí, sí. Claro. Pero es muy común en México que el escritor paga por ser publicado. Es lo más común. Como payola, ¿no? Para empezar, ¿no? O sea, empezando tienes que pagar para que te escuchen. Ya cuando te posicionas, supongo que ya hasta te ruegan. Ah, vente para acá y a ver, yo te publico. Sí, como en todo, ¿no? Y no nada más en México, sino en Argentina, Chile, Colombia, Perú, Latinoamérica. Por ejemplo, el libro de Ayesha fue corregido e ilustrado, las ilustraciones interiores, por dos escritoras argentinas. Y yo no tenía ni idea y las dos, pues, les gustó mucho el trabajo. Y va a venir una de ellas, Dan Cagetti. Va a venir en abril a hacer una gira por México. Y vamos a hacer una gira conjunta porque ella es una escritora reconocida. Entonces... ¿Está guapa? Eh, eh, eh. Perdón, 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 perdón. Perdón, perdón, es que... Lupita controla los... Se me olvida que estamos en un pedo ya cultural acá. No, pero... Te digo, no soy nadie ni nada, pero ya llegar a este punto de ya poder sacar mis libros y que haya gente interesada y yo no tener que pagar es una bendición. De hecho, por lo que te preguntaba, es porque tengo cuates que también quiero sacar libros y eso. Pero dicen, pues, ¿para qué si nadie me lo va a firmar? ¿Para qué si no va a pasar nada con el libro? Pues, bueno, que es como todo, tienes que chingarle, ¿no? Ah, claro. Chingarle, comprometerte, esfuerzo, dinero al principio. Es como cualquier, digamos, inversión, ¿no? En inicial, pues, para poder ser escuchado, y eso me da tristeza, deberíamos de tener como apoyos, ¿no? Así, este... De, ¿sabes qué? A ver, tú tienes talento, a ver, haz algo y ahí te va. Se supone que hay, pero ya sabes cómo funciona. Eso, eso es el punto que me intriga, ¿no? Porque sí, sí, es lamentable. Pues, es un cliché lo que voy a decir, pero es mucho sacrificio. Mira, yo ya estoy entrado en años y yo no tengo hijos, ni tengo novia, ni tengo nada. Ni trono, ni reina. Nada, exactamente. Ni nadie que te comprenda. ¿Por qué? Porque siempre... Acostaste, ¿no? A dedicarle. Exactamente. Entonces, siempre digo que mis libros son mis hijos. Sí, claro. Y si tú quieres algo, lo que sea, lo que sea, siempre hay un precio que pagar, ¿no? Sí, exacto. Lo que sea, si tú quieres ser el mejor albañil del mundo o el mejor futbolista del mundo, y ya tú sabes si quieres pagar el precio o no. Incluso no hacer las cosas, también estás pagando un precio, ¿no? Entonces, pues, es no quedarse en la mediocridad, no morir en el intento. A mí, Mantor, se me ocurrió cuando yo era niño, entonces estoy como viviendo la fantasía. ¿Pero en qué momento decides, sabes qué, voy a buscar publicarlo? O sea, ¿qué te inspiró a decir, sabes que me voy a aventar ya ahora sí al ruedo, al mundo? Entrando en lo paranormal, mano. No, 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 pero o sea, el punto, digamos, de quiebre que dijiste, ok, ya tenías probablemente la historia desde niño, tenías un enfoque y demás, lo terminaste, ¿y en qué momento o qué pensabas ahí cuando dijiste, sabes que ya es el momento de ir a tocar puertas y en este momento lo vamos a hacer? Mira, a lo mejor, no sé si se acuerdan, porque ya tiene varios años que nos conocimos. Yo antes yo pesaba 170 kilos y yo aparte de estudiar música, estudié administración de empresas y... ¿Ejerciste? Pues ejerzo porque mi... Tu negocio, digamos. Mi negocio son mis libros. Es administrar tu solito, ¿no? Exactamente. Y trabajo en otras cosas, además. Entonces... Te autogestionas. Exacto, hasta las finanzas personales, ¿no? Claro. De que el caguamón, que está en 58 pesos. Y que me van a dar un jocho también y los hielos gratis. Claro, todo eso es administración. Exactamente. Y los abritones, los valentones, ¿no? El paquetaxo aquí para el roncas porque somos pobres. Sí, no sale. Entonces, pero no era una época muy feliz en mi vida. O sea, todos tenemos como esa vida que se supone que debemos de tener, pero no nos llena, ¿no? No nos satisface. Sí, como que falta algo. Entonces, tenía yo... Bueno, me hicieron la operación del bypass gástrico y pues bajé muchos, muchos, muchos kilos. Y entré a trabajar de Godín, ¿no? De Godínez. Ajá. Que como envidio a la gente que le gusta esa vida porque hay muchísimos que dicen, wow, yo sueño con... Reconozco pocos, pero sí hay a quien le gusta. Es que entran, sales de la escuela, te gradúas y obviamente tu añoranza es ganar tu varo y chupártelo, ¿no? Pero por el varo, no da la chingada. Exactamente. El varo, viajar y llegar al viernes, ¿no? Al hotel acto y la peda, ¿no? Y hay muchos que se acostumbran y desarrollan una especie de vicio dentro de una oficina y quieren crecer y el trabajo en equipo y las ideas y innovar y demás. Hay gente que ya estando ahí, pues ya cae, ¿no? Pero creo que son pocos los que entran con una sonrisa así a la oficina a las ocho y media de la mañana. Digo un saludo para todos y el respeto porque hay muchos que hemos sufrido lo mismo y la verdad no es nada agradable soportar a un güey que es más pendejo que tú. Que te abra órdenes, cosas así. Como que los ojos se te abran ahí, ¿no? Como que mi vida no la quiere en esa oficina. Y la parte más importante, ¿no? Que a todos se nos olvidó la gestión del tiempo. Ya claro. El tiempo no retorna, ¿no? Sí, porque... Entregarle tu vida a alguien que no lo va... Sí, porque vas y te rentas, güey. Te rentas por ocho horas, ¿no? Y esas ocho horas no eres... Tú no eres tú. O sea, tú eres para alguien más. Sí, o sea, tu propia identidad, pues no hay tal. O sea, vives trabajando, ¿no? Entonces, ¿dónde queda tu vida, no? Claro, ¿dónde queda tu vida? Pero bueno, pues es el pinche... El enigma, ¿no? Pues si no trabajas, pues no tienes acceso a otras cosas. Entonces es complejo ahí como manejarlo. Y para hacer algo como lo que ustedes hicieron, que son independientes, tienen su ingreso... Digo, no es común. O sea, porque ustedes, no sé, son... Digo, tienen su negocio, por así decirlo. Pero es difícil, ¿no? Supongo que hay vacas flacas, ¿no? Sí, claro. Como presupuesto. Supongo que no todo es como ahorita, ¿no? No. O sea, digo, te va muy chingón dos meses, pero cuatro te puede ir de la chingada, ¿no? Pero seis estás muriendo, ¿no? Exactamente. Eso es lo admirable, ¿no? Porque aquí hay mucha gente que decide mejor no, porque no quiere sufrir esas carencias, ¿no? De irse a chupar y pagar a un bar, no sé, mil pesos. Era la quincena, ¿no? Ahora sí que yo, a título personal, ¿cuál es la mayor satisfacción? Es simplemente lo que dejas a la posteridad, ¿no? Sí, trascender, ¿no? Trascender el... Dejar un mensaje, claro. Aportar algo positivo, ¿no? Es lo más importante que tienes. Y el medio es el arte, ¿no? Obviamente, claro, tu vida es el arte. Y si dejas algo de arte plasmado, pues va a trascender y muchas generaciones te van a reconocer, ¿no? Aparte, toma la de que el arte necesita un levantón porque estamos estanchados mundialmente en cosas que dices, neta, esto es arte. No puede ser. Sí, sí, digo, aquí... Pero si hay que darle un levantón. Sí, sí, está difícil. Por eso es este... Por eso viene Abelina Lésper, hay uno por acá. Esta va a llegar y no romper madres. Hola, buenas noches, ¿cómo están? No, pero... Que rompe vidrios, pero bueno. En serio, hasta eso ya parece como... Es la famosa conspiración de los artistas, ¿no? Híjole, eso es todo un tema. Sí, es un tema. ¿Tú qué opinas? Sí existe, yo creo. Es que hay muchas conspiraciones. ¿Podría ser más específico? En cuanto a los artistas, de que es gente... O sea, que es el mismo mecenasgo, que agarra un artista... Lo infla. Lo infla y hace arte que no vale la pena, pero es para... ...delinar impuestos... Perdón que interrumpa, es como decir al reggaetón en el arte, güey. Ah, ok. No, pero entra en broncas del lavado de dinero y cosas ya medio podredonas que están saliendo a flote. También en el género de lavanda del norteño. Ah, claro, ahí está. Sí, pues ahí es más descarado, ¿no? Todo es este dinero sucio. Es el lavado de dinero. Es que eso es... No es... Yo no lo veo... Bueno, esa música todavía le veo un poco más de más mérito porque habla del pueblo. Dignifica a los narcotraficantes, cosa que... Que no debería pasar. No estoy de acuerdo, pero pues a la gente le gusta. Pero eso como arte yo lo veo más como show business, ¿no? Igual no es tan... Sí, pero de hecho hay unos escritores, por ejemplo... Digo, no recuerdo nombre y pues no lo mencionaría. Es una... Es gringa, según yo. Creo que es de California. Que hizo un libro de una maga y de una bruja. De que son carnales. Pero el libro es una... De verdad está fatal. Y es un best-seller. Ah, esa es otra cosa interesante. ¿En qué momento se convierte en cultura pop? Como Harry Potter, como novelas que han ido al cine y hasta en merchandise, ya sabes. Pues la distribución y la venta, ¿no? O sea, yo creo que la parte que se dedican los mercadólogos a venderlo. Cuando tiene un cierto ya alcance, ¿no? Claro. Tu novela tiene un cierto alcance y de ahí ven más potencial. O sea, lo pueden duplicar o triplicar. Entonces, ¿qué opinarías tú si Mantor se convierte así tan cabrón? Así un fenómeno que... Ya hasta ya hagan camisetas. Yo creo que Beto va a decir peda en Las Vegas. Sí, ¿no? Obviamente, de entrada nos tiene que llevar a... Me llevo a todos los del Roncast. Está bueno. No, pero ¿sí te molestaría de alguna forma que se vuelva... No, de que ya hasta llegue alguien de que le meta mano a tu libro para... No, es que mejor mételo esto para que venda y esto. Como si te lo... Ajá. Como si un productor llegara... Un productor de literatura llegara y te... A ver, porque esta idea la cambiamos por esta y te empezaran como a querer cambiar la idea. Empiezas a desestructurar la historia, ¿no? Ajá. Pues mira, no ha pasado nunca y eso no sé si considerarme afortunado que todas las decisiones en cuanto a historia que tomo... Bueno, sí, ahorita que me estoy acordando, a veces sí me reclaman que hago sufrir mucho a mis personajes. Pero es que no entienden que el corazón de una historia es el conflicto. Claro. O sea, si tu personaje protagónico o incluso los secundarios no sufren para lograr lo que quieren, no se esfuerzan, la historia no sirve. Si el personaje es el mismo que inició la novela al que terminó, la historia no sirve. He estudiado tanto la deconstrucción del mito y de cómo se forma una historia que siento yo, siento yo, que sí sé armar como una historia que te deje satisfecho. Claro. O sea, no como la última temporada de Game of Thrones. Ah, no, 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 no. Me ganaste la idea, me ganaste la idea. Pero aquí aplica el touché. Exacto. Eso, ¿qué opinas tú de eso? O sea, porque del punto de vista literario, no de la... Es una basura. No, literario George R. R. Martin es de mis cinco escritores favoritos. No ha terminado, de hecho. No ha terminado. Él no fue el que escribió la última temporada. No fueron los productores. Guionistas de Hollywood y esos pedos. Ellos fueron contratados para hacer la de Star Wars, la que pasó en la última. Entonces terminaron de volada a Game of Thrones para irse a lo de... Pero la hicieron al aventón. Sí, está fatal al final. Muy mal. Ahí es lamentable y creo que es una grave ofensa hacia los fans, cabrón, ¿no? Y hacia la gente que hasta compró HBO, güey, nada más para verlo el mero día. No es posible que tantos millones de dólares invertidos ahí para que destruenen en una última temporada que no, no... Es algo... No, güey. No, güey. Inredito, güey. O sea, no lo puedo creer. Dos años de espera, güey. Digo, vamos a entrar en un tema viejo, güey, pero siguen... Sí, me sigo enojando. Yo era de los primeros fans, cabrón. Es que lo que no ven esos güeyes de HBO y todos los que estuvieron involucrados es que estás defraudando a casi todo el planeta. Digo, a mí no me gusta Game of Thrones, pero sé que un 80% de la población sí le gusta. A mí me gusta más Vikings, güey. Pero, güey, la neta. O sea, hicieron una porquería y defraudaron a todo ese público que estuvo ocho años pegado viendo a esa madre. Sí, güey. Sacó la porquería. Es una falta. Esperar dos años y era un pedo porque sí, o sea, lo puedes bajar pirata como todo el mundo. O sea, hacen pendejos, pero todo el mundo... Claro. ...que no tenía HBO, güey. Ahí está en el Playview, en el celular, güey, o lo descargaban en torrent. Pero bueno, hubo gente, güey, como yo, por pendejo. Buen, buen, buen. Es que yo sí me contraté a HBO, güey, con tal de verlo cuando tenía que salir, güey, porque lo tenía que ver, güey. No, y un chico de gente lo hizo. Y compraba, pinche, ya sabes, a bar, alitas. De hecho, yo fui a ver el final de Game of Thrones a un bar, güey. Y saliste con el bolsillo madreado y encabronado. No, de hecho, ajá. Acuerdo el otro día y llorando. En el pinche bar, güey, era un bar de quinta, por cierto, pero bueno, a donde fui a verlo hasta hicieron una rifa de dos pomos, güey, al que latinara a ver quién se iba a quedar con el trono, güey, ¿no? Obviamente sí ganó un cabrón. Yo dije, no, pues, ¿a quién se le va a ocurrir, no, güey? Y sí, güey, o sea, dio la sorpresa. Yo, mi... El pesimista ganó, ¿no? Sí, o sea, no. Yo no sé, güey, pero yo no sé qué... Güey, estoy seguro que fue el que le gusta el reggaetón. Y dije, ah, sí, es el Bran, güey, ¿no? Sí, porque estaba en un bar así de ese estilo, güey. Pero, güey, de hecho, es ahora... Es el Bran porque es el Brandon. El Brandon, güey. Me identifico con él, güey, porque me llamo Brando. Brandon. De hecho, es ahora la pregunta, porque cuando llegas a cierto éxito, a huevo te van a hacer cámara, yo te firmo, pero este güey te va a asesorar. Yo creo que todos tenemos un precio. Todo viene de que todos tenemos un precio y es como si a Alberto le dijeran, ¿sabes qué, güey? Este, el final lo voy a cambiar, pero te voy a dar, no sé, güey, 10 millones de dólares. ¿Y qué pasaría si te contacta alguien de Hollywood? Eso está loquísimo y puede pasar, güey. Puede pasar. Está para una película, está para una película sin pedos y buena. ¿Qué pasaría que toda la saga, o sea, y te van a decir, si voy a hacer modificaciones, ¿le entras o no? ¿Vas a asesorar como en cierto momento? Como Martin, que nada más era un asesor. Pero, ¿qué? ¿Riqueza o tu sueño? Esa es la pregunta, cabrón. Pues es que yo pienso que no se contrapone, o sea, normalmente se mitifica mucho, no, es que es por amor al arte, pero pues uno también come. Claro, güey. Sí, ¿no? Claro. Uno también renta yates y todo. De hecho, casi no se... Acuérdense, pedo en Las Vegas. Sí. Ya, compromiso, eh, compromiso. Nos hacemos así como las despedidas de solteras de Brides Team, que digan Roncast. Entonces le cambiamos, en vez de que sean Las Vegas, nos vamos a Ibiza, ¿no? Ibiza, tío. Ibiza, tío. Sí, 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 sí. Sí te va a alcanzar para Ibiza, eh. Pues somos uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, ¿cómo no? Sin pedos. Pero es que, de hecho, sí, o sea, puedes vender una historia que te dé mucho dinero y con eso financiarte. Claro. Para vivir un chingo de años y estar escribiendo y escribiendo. El problema es que ahí, yo siento que la ambición le ha llegado a los escritores. Entonces, o sea, digo, como les digo, o sea, les brillaron el oro, güey. Y dijeron, bueno, ya tú quédatelo, yo me voy con los millones. Y ya, güey. ¿Sabes también qué creo? Y creo que lo vamos a compartir todos. Tiene mucho que ver la cuestión de la distribución de los canales de televisión, independientemente de Hollywood. Sí. El hecho de que popularicen cierta historia, X o Y. Ajá. No voy a decir nombres. Creo que lo más importante para ellos es cuál va a ser el grado de consumismo, ¿no? Sí, claro. Ya, acuérdense, y voy a tocar un punto muy importante. El cine actualmente, ¿qué le está pasando? No tiene contenido. Tiene demasiada producción. Es muy caro. Sí. Es como lo de Marvel. No tiene contenido. O sea, las historias. Harley Quinn, ¿no? Es tan malísima. No, neta, ya la vimos. Y la verdad es que... La última, ¿no? La de Aves de Presa muy mala. Es que muy mala, güey. No, y lo peor es que tiran una muy buena historia de las Aves de Presa. Claro. Hicieron ahí una porquería. Y aparte también tenemos que ahorita Hollywood está tomando historias, bueno, como decías los medios, la televisión. Claro. Está tomando historias e incluso te está haciendo, te está glorificando gente que no debería, como este Jeffrey Dahmer. Sí, claro. Que incluso hasta en Netflix le sacaron la serie y te lo pintan como... Era buena onda. No era un hijo de puta el güey. Claro. Para vender. Claro. Sí, y digo, sí, es un problema que enfrentamos de que realmente los medios, bueno, también son las ventajas de usar estos medios como el podcast y... Claro. Ahora, yo estoy de acuerdo, güey, en que en algún punto llegue una oferta millonaria para ti, güey, ¿no? Porque te lo mereces, has trabajado. Ojalá, ojalá. O sea, que te digan, ¿sabes qué, güey? Toma un chingo de dinero y danos tu libro. Sí, a huevo. Uno, ¿no? Hacemos una serie. Pero ya los demás, ya piénsale, ¿no? Para que no los destruyan como suelen hacerlo, güey. Mira, pues, me ha pasado algo similar, no en Hollywood, pero... En Bollywood. Me falta ese efecto. En producciones Tlalpan del hotel. Hoteles de Tlalpan. Hoteles, no, no, este... Sanatlalpan, ¿no? Estuvimos trabajando en un proyecto para llevar una de mis historias al teatro. Ah, ahora están chingados. Ah, cierto. Sí, por ahí escuché. La oscuridad triunfante. A ver, productores, atención, ¿eh? Aquí hay potencial y aquí hay una buena historia. Entonces, una gran celebridad del teatro, un gran conocedor, que no diremos su nombre. No spoilers, man. Me entrevisté con él porque leyó el libro de la oscuridad triunfante y sí me hizo varias sugerencias de que la historia estaba muy, muy densa. Muy densa. Se tiene que adaptar. ¿De que le bajaras un poquito? Pues de que no... Exacto. No de que le bajaran cuanto. Si no hay sexo, no vende, güey. No, obviamente hay mucho sexo en la oscuridad triunfante porque es la historia de un noble español y una monja que se enamoran. ¡Au! Es la que ocurre aquí en México, ¿no? Otra vez la iglesia. Ocurre en el convento de la Concepción de aquí en México que sí existió. Sí, no, de hecho ya hemos abarcado varias historias aquí precisamente de México de que todas las historias clásicas se cogen a la monjita, el cura se coge a quien no debe. Va a poder hacer el amor. Va a tener que censurar los demás problemas porque pues es una historia muy común en México. Si son humanos, pues ni pedo, pues un humano coge. Pero también hay veces el abuso de la iglesia, güey. Un humano tiene energías 3D, güey. Hay que aprovechar. Energías 3D. Sí, de hecho, ahorita que tomas ese tema y yo soy muy respetuoso de las religiones. Sí, exactamente. Y de las creencias de la gente. Pero el libro de la oscuridad triunfante no se lo recomiendo a las personas... Sensibles. Sensibles y... Que tengan algo que ver con... Porque se van a ofender muchísimo. Tendría que ver más con la institución, no con la religión, ¿no? Exactamente. Porque la institución es la que tú puedes creer algo, pero la institución es la que la usa para su beneficio. Digo, tenemos ahorita cuál fue la que sigue en juicio, la iglesia de qué? La de la luz del mundo. Esa cosa. Ah, ya, sí. Ahí podemos ver eso. Mira, yo hice una investigación como de dos años. Un año muy intensa y ya después... Y leí muchísimos libros verdaderos de cosas que pasaron en la colonia. No son mitos ni cuentos ni nada. En realidad sí pasaron. Entonces, eso de que las monjitas resultaban embarazadas de sus confesores... Era lo más común. Tiro por viajes. Sí, en serio. Ya está. Tenían su sistema, ¿no? Como ahorita con los niños. Llegan como cinco curas, limpien todo, que no quede nada. Claro, siempre callaron. Sus limpiadores eclesiásticos, ¿no? Sí. Entonces, a final de cuentas, mi trabajo no es criticar a nadie, no es ofender a nadie, pero si yo quería escribir una historia de la colonia, tenía que tocar el tema de... Sí, o sea, realista y realmente no es meterte con la religión, es meterte con la gente que se aprovecha de ella. Exactamente. Sí, porque eso es lo que no podemos permitir y creo que en el Roncast hemos mentado la madre a todos esos... En especial el milaneso que a cada rato se anda saludándome a gente de la iglesia. Me imagino que por ahí fue que te dijeron, oye, bájale un poquillo a esto, ¿no? Porque la gente nos ofende, obviamente. O sea, llegó un... Hay que hacer una adaptación al teatro para que sea un poquito más digerible para el público, ¿no? En un ambiente de teatro, supongo, ¿no? En un ambiente de teatro porque tiene escenas fuertes, pero la carga literaria es muy pesada porque está basada mucho en los relatos de la literatura gótica de la época victoriana. Entonces, la literatura en ese entonces, tú lo sabes mejor que nadie, Jordi, era muy diferente, se escribía muy diferente. Sí. Se escribía muy... Más poético. Más poético. Entonces, mi libro está muy escrito así. ¿Por qué? Porque se me dio la gana y lo puedo hacer. Así es. No, y aparte es estar retomando las bases que te gustan a ti, como comentábamos antes de que tú eres fan de Lovecraft. Todos estos que... Ajá. Si lo ves como es, hablan todo gariboleado. Bien bonito. Exactamente. Entonces, yo quise escribir La oscuridad triunfante con ese tono porque... Porque en los cuentos que yo leía de... No, y es que la llorona se apareció y le decía... Quería... Y le tiró una pedrada a... Sí, no. Entonces, quería escribir como en ese estilo. Así como Ayesha está en un tono a lo mejor muy Robert T. Howard, que era... Robert T. Howard era de Texas y era muy directo al grano, muy sencillo, pero muy de... Mucho de acción y mucho de cosas sobrenaturales y demonios. Y bueno, y hablando un poco de La oscuridad triunfante, un pequeño teaser. A ver, ¿cuándo va a salir? Es el próximo que va a salir. ¿Cuándo? Pero más o menos fecha, ¿no tienes? O sea, apenas va a salir y ya está hablando de lo del teatro. Es que la historia ya es muy vieja. Bueno, no es muy vieja, pero ya la terminé hace muchos años. Y así toqué puertas y nadie... Era un manuscrito que no había liberado, ¿no? Vaya. Sí, nadie se animaba a publicarla y no tenía respuestas. O los tratos que me ofrecían... Sí, no eran buenos. Me los ofrecían en otros países. O sea, editarlos en otros países. Pero se me hacía a mí un poquito... Aparte que económicamente no era muy viable para mí. Se me hacía como que una novela de México escrita por un mexicano que primero se edita en otros países. Que no tengo nada en contra de otros países, pero quería que... Nadie es profeta en su tierra, ¿no? Pues sí, sí. Sí, eso es el dicho. Bueno, el chiste es que ya va a salir aquí primero y después... Pero ya es un hecho que ya se va a editar. Por eso estoy... Perfecto. Pero echanos un teaser, ¿no? ¿Cómo que un teaser? No, pues ya medio nos dijo qué es. Sí, sí, sí. Un poquito más. Mejor que compren el libro cuando salga. Estén pendientes y compren todos los anteriores. Porque están en todas partes, ¿eh? Es lo que... Googleen Mantro Páginas Sagradas. Sale con todo... Sí, la primera página en todas las tiendas. Adquiéranlo. Y apoyen... Bueno, aparte que lo van a disfrutar. Apoyen aquí al talento mexicano. Porque está de la verga. Si no es entre nosotros. Si no es entre la gente que lo disfruta. Está cabrón, ¿no? Y fomentemos ese talento que tienes. Y que hagas cosas más chingonas todavía. Les puedo dar un pequeño teaser. Ahorita que al principio del programa me enseñaste tu juego de rol de Cthulhu. Sí. Por ejemplo... ¿Esta es música clásica? No, aquí está ya. No. Aquí estamos escuchando ahorita el... No, música clásica. El soundtrack. Es la introducción. Ah, ok. Bueno, bueno. Ahí está, música clásica. Qué buena. En las cenas del embajador. Ah, cabrón. Se toma Soriana cola. El pato se acaba de mojar. ¿No lo pueden ver? Es que estamos aquí tomando un refresco de marca de una tienda departamental. Sí. Bueno, también teníamos... También estamos invitados a Javier. Ah, pero... Ahorita estamos... Está realizando el proyecto con... Estamos ahondando ahorita en el tema de la literatura. El enfoque aquí es la primera parte. Porque obviamente no podemos dejar ir a estos dos personajes en un solo programa. Casi no hablamos a Javier. Por eso. Porque ahorita vamos a ahondar en tu lado musical. Y donde aquí... Mucha música en general. Ahí ya me puedo meter chismoso. Exacto. Vamos a hablar de la industria, cómo está ahorita. Ahorita la... Exacto. Muchos temas y muchos aspectos a tocar. Pero ahorita lo interesante es eso. Porque escribir es muy difícil, ¿no? Bueno. Creo que todos alguna vez lo intentamos, ¿no? En nuestros pensamientos y demás. En nuestro debraye. Pero ya llevarlo a las ligas mayores, pues, es admirable, ¿no? Entonces, por eso... Este... Y más... Digo, en este país... No es porque no quiera mi país, ¿no? Pero... Pero tú sabes cómo está todo. Hasta en el deporte. Lo que acaba de pasar. Que vienen las olimpiadas. Y hay... Hay desfalcos. Y una serie de cosas, ¿no? Entonces... Siempre abrirse el camino en la literatura y en el arte. O sea, en este caso, en la literatura. Que es tu... Que es tu ramo, digamos. ¿Qué estudiaste? Este... Estudié composición. En la carrera de composición musical y administración de empresas. Pero para escribir... Autodidacta 100%. Autodidacta. Y a la... Chingo de leer. De leer. De tomar... No solo de leer, sino de... Leer libros de cómo escribir. Obviamente, videos, tutoriales. Me aventé todo un... Toda... No sé. Seguramente existe en el iTunes. Existe lo que es el iTunes University. Entonces, había una carrera, por así decirlo, como técnica. Que eran conferencias y ejercicios. De... Se llamaba Creative Writing. Escritura creativa. Entonces... ¿Sabías que tenías el iTunes? Sí. Ahorita, mira. Estamos en una época en donde podemos aprender. No, yo digo... Mira, digo porque... Hay un chingo de gente que se quiere meter a escuelas. Pero les cobran una millonada. Y por eso no se van a meter. Y aparte, no sales tan chido, obviamente, ¿no? A mí me hubiera encantado estudiar de forma formal literatura o escritura. Lo tuve que hacer. Y lo sigo haciendo porque aparte hay muchos youtubers que son escritores. Entonces, te dan como tips. Ah, ¿sí? Sí. En su mayoría de comedia, ¿no? Pero sí. No, hay varios. Casi no hay mexicanos. No he visto muchos mexicanos. Yo conozco... Bueno, hay una chavilla de Lenz Morenilla. De que hace como críticas del libro. Pero sí te dice... O sea, no se va sobre la historia. Sino porque lo escribió mal tal párrafo. O sea, la estructura, ¿no? La estructura. Y pues está bastante interesante. Porque pues desde tu casa puedes hacerlo. Claro. Y pagar a una escuela que... Sí, porque, bueno, finalmente, como todos sabemos y nos ha pasado. Este... Vas a la escuela. Aprendes unas bases. En teoría. En libros. Este... Plasmadas. Pero cuando sales a la calle... Este... Es otro pedo, ¿no? No, pues... Es otro pedo. Toda profesión se hace a punta de chingadas. Claro. Experiencia, ¿no? Claro. Es importante tener las bases. Pero lo más importante es ya... Este... Cómo te desenvuelvas, ¿no? Ya en la vida real, ¿no? Cómo... Es cómo percibas las cosas y tus acciones, ¿no? Es lo que te da el éxito, ¿no? O sea... Así seas doctor, veterinario, abogado, lo que sea, es lo mismo. O sea, en la escuela lees tus ejercicios, tareas y demás. Te van forjando una como responsabilidad, entre comillas. Pero cuando sales a la calle, te contratan a un trabajo y te piden algo que dices... Verga, güey. ¿Esto cómo lo hago, no? Y aprendes a los potazos, güey, ¿no? Entonces... En este caso tú, pues... Aprendiste así en tu experiencia. Y desarrollaste algo muy chingón, ¿no? O sea... Pues mira, yo escribo desde los ocho años. Entonces ya son muchísimos años. La práctica y la chinga, ¿no? Sí. No... Y como lo dije al principio, como una necesidad de... Expresarte. De expresarme y de encontrarle un sentido a la vida. O sea, de... Es que sales y todo está tan feo, pues sí. Pues por eso mismo... Si no te gusta el mundo, pues tú dentro de tu cabeza te creas uno, ¿no? Igual y suena paranoico, pero y... Todo eso es bastante cierto. De hecho, Mike Oldfield, no sé si lo ubican. Sí, claro. Tuvo las bells. Exactamente. ¿Cómo no? Él dijo que él creó su mundo musical porque la realidad le resultaba insoportable. Y si tú escuchas su música, tiene una calidad como onírica. Como si estuvieras en un sueño. De hecho, me siento culpable porque la única que me suena bien de ese güey es... El exorcista. La Moonlight Shadow. No, no, no. La del exorcista, güey. Creo que es la más gay de Mike Oldfield, pero no sé si se me pegó. La del exorcista. Es muy buena rola de todas. No, pero no sé por qué se me pegó esa. Porque tienes campanas tubulares, tienes todas esas... Moonlight Shadow. Sí, bueno, Moonlight Shadow fue un putazo, güey, güey. Fue un éxito. El disco donde vienen tú por las bells. Todo ese disco es impresionante, güey. Sí, está, cabrón. Güey, esa de Moonlight Shadow, güey, también... O sea, es un pegajoso. Dígame quién no la ha puesto y la ha escuchado, cabrón, en el coche. Bueno, amiguito millennial, si no has escuchado el disco, búscale Mike Oldfield y vas a ver lo que escuchaba... Así es. Tu papá seguramente en algún tiempo de los ochentas. Sí, güey. No, ¿veran noventas? No, setentas. Oye, ¿cuáles son tus influencias principales? Así que digas tú. ¿Como escritor o como músico? Escritor. Como escritor. Músico vamos a abordar en el siguiente programa. Lo vamos a abordar. Toda la música para que aquí Javier nos dé también una cátedra. Pero ahorita en la parte literaria, ¿quién es tu influencia, güey? O sea, dime cinco, top cinco de influencia. Facilísimo. A ver. Stephen King, Howard Phillips Lovecraft, Edgar Allan Poe, Tolkien y George R. R. Martin. O sea, Martin sí figura en ese top cinco. No, 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 lo amo. Además, bueno, la gente lo conoce por la canción de Hielo y el Fuego, Game of Thrones, que es lo más popular. Pero tiene otros libros y unos cuentos de terror maravillosos. O sea, hay uno de Hombres Lobo que está increíble. Ellos cinco son mis escritores favoritos. Muy fácil. Pero en primer lugar, ¿quién estaba? Stephen King. Stephen King, claro. No porque a lo mejor tenga la mejor prosa o escriba muy poético, pero admiro mucho que es muy prolífico o ha sido muy prolífico. Sí. Punto número uno. Y punto número dos, admiro mucho su sentido del humor. Ajá. Porque es ultra mega sarcástico. Sí. Entonces, es un humor el cual yo me identifico mucho. Entonces, para mí leerlo es muy agradable porque yo tengo ese sentido del humor. Entonces, para mí leerlo es como estar en casa. O sea, te digo, ha escrito cosas impresionantes que a lo mejor la gente promedio no lo conoce tanto. Ajá. Sí, como todo el underground de acá. El underground. Pero cosas... Se van por lo comercial y no conocen el trasfondo, ¿no? Muchos lo ubican como que es un escritor de terror. Y la verdad es que ha escrito libros de muchos géneros. Sí. Y libros que no tienen nada que ver con el horror, que son maravillosos. O sea, hay una novela de ciencia ficción que un maestro viaja al pasado para detener el asesinato de John F. Kennedy. Órale. Entonces, está súper... Está... Y es muy, muy bonito el libro. Tiene el libro... O Misery, no sé si alguna vez... Sí, Misery. Bueno, yo vi la película que traumó a todos. Que quedé traumado. Exactamente. Ah, ese es otro punto. ¿Tú qué opinas de... Bueno, ya cuando se basa una película en un libro. O sea, sí es... Hay muchas, muchas opiniones al respecto, ¿no? Que si ves la película no es como el libro. Que si ves el libro no es como... O sea, ya sabes, tú lo ves como algo malo o depende de quién la produzca. Depende de la adaptación, ¿no? Eso. Ahí. Es como lo que dice del teatro, que hay que adaptarla, obviamente, ¿no? Aparte, yo también en ese punto digo, depende del ego de la persona. Porque siempre es... Güey, vi la película y no falta el mamón. Güey, no leíste el libro, güey. Leí el libro, güey, porque ahí te vas a sorprender. Sí, te vas a cagar. Yo, la neta, he visto películas que están basadas en novelas. Y no he leído la novela. O sea, solo he visto la película. ¿Quién tiene varias de que la película es muy mala? La mayoría. Por ejemplo, ¿me acuerdo de la del Dreamcatcher? Que la película es terrible. El libro es horrible también. Yo, a mí, no me gusta nada el libro. Y eso que es mi escritor favorito. Me costó muchísimo trabajo. Es el que es como la mancha voraz, ¿no? Que le sale como una madre del cuerpo y no sé qué, ¿no? ¿No? No, se aparece con sueños y se comunica con un chavo que tiene retraso mental, si no me equivoco. Ah, ya. Y andan conectados. Pero meten al ejército, meten mamá de inmediato. Así de... Yo no he visto la película, pero... No, yo también leí el libro. Ni vi la película. No me quedaron ganas después de leer el libro. Salen alienígenas al final, ¿no? Ajá. Sí. Bueno. Sí, así de... También en Stephen King, ya ves que es la famosa teoría del alien, ¿no? Que Christine... Siempre se borra la luz. Siempre se borra la luz. Le dio la luz, la vida, una luz que era un alien. El resplandor también era un alien. ¿Tú crees que sí es eso? No, en el resplandor, de hecho, el Hotel Overlook es un portal a la dimensión del rey carmesí. El rey carmesí es la máxima deidad de King en cuanto al... De todo su universo, ¿no? De todo su universo. Entonces, el hotel Overlook es como una zona portal donde vive... Hay una cosa que se llama el exotránsito. No sé si alguna vez vieron la película de la niebla. Ah, claro, claro, claro. Entonces, ven que se aparecen como monstruos. Sí, me encanta. De hecho, el final de la película es muy bueno. Referencia para amigo millennial, algo así como Silent Hill. Algo así como Silent Hill. Pero, güey, Silent Hill no es millennial, ¿eh? Tampoco, güey. Esa es nuestra rodada, no es tan millennial. No, ya viene una nueva peli. Esa es el noventero. Bueno, si viene una nueva peli, sí, pero hasta ahorita... Millennial es Fortnite. Eso sí es. Apex. Apex va a bailarle. Basaron en una película que ahí sí no tenía nada que ver con el libro de King del... ¿Cómo se va el nombre? Bueno, ¿y qué opinas? Es un vaquero con otro güey. La Torre Oscura. La Torre Oscura. Pero, de hecho, a ver si luego, si ubicas que, por ejemplo, El Resplandor sí estaba solo en Hotel Real. Sí. De Stanley Hotel. Sí, claro. Sí, pero, bueno, lo que hacen mucho los escritores es que mezclan la realidad con la ficción o ciertas vivencias y, bueno, ¿qué pasaría si tomo este elemento y lo junto con este otro, no? Sí. Más bien mi pregunta era, ¿tú realmente crees? Porque ya ves que después del resplandor, todos dicen, el Stanley Hotel está embrujado. ¿Tú lo crees? Pues, no me extrañaría. Después de tener a Kingelok en el hotel, se quedó... Hay muchos lugares en el mundo en los cuales la vibración se siente baja y suceden cosas inexplicables. Entonces, yo no lo dudaría. De hecho, ahorita que lo mencionas, ahora está viendo un documental, el de Chestnut Ridge. No lo he visto. Está interesante porque es un pueblo cerca de Pleasant Point, donde desapareció el famoso Mudman, y hacen esa mención que hay lugares que se permite pasar así las cosas de otro, de otra dimensión. Bueno. Es como focos de energía, ¿no? Sí, es que. Como Lost. También hemos tocado un poco la teoría de que los aliens podrían no ser del espacio y son espíritus. También. O pertenecen a dimensiones paralelas. Exacto. ¿Tú crees? Porque es la teoría de Jack Ballet, ¿no? Y de este, el otro investigador del Libro Azul, este, Heinrich. ¿T-Rex? Ah, no. No, no, no. ¿Eh? Charles T-Rex, no, no, no vino. ¿Charlie? Bueno, pues para nuestros invitados que no conocen el apodo de Charlie T-Rex. Es Carlos T-Rex. Es Carlos T-Rex. T-Rex. Ah, ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Pero como no queremos darle foro porque si te oye te amenaza. Y viene con sus amigos. Con sus amigos dinosaurios. Muy mal, muy mal. Por eso es Charlie T-Rex. Ah, ok, ok. No, pues no, nunca lo, nunca he tenido el privilegio de leer su trabajo. Hablamos, hablamos un poco de Stephen King y falta una parte muy actual que es Doctor Sueño. ¿Qué opinas? Ah, cierto. ¿Qué opinan de Doctor Sueño? Pues la adaptación fue muy buena. A mí me gustó. Es muy cercana al libro. Y la verdad, la mayoría de adaptaciones al cine no me agradan tanto. No porque me pongan mi papel de, ay, el libro es mejor. Sino porque a mí, por cuestiones, digamos, lógicas, a mí siempre voy a preferir el libro porque, pues es como mi medio, ¿no? O sea, hay películas muy buenas. Pero en el caso de King, la mayoría no agarra. Es que King desarrolla mucho sus personajes, su psicología y un largometraje de una hora y media, dos horas, no te da para entender como sus motivaciones. Entonces, luego, son personajes muy acartonados y muchas adaptaciones se hicieron en los ochentas y no daba mucho los efectos para plasmar todos los horrores que se le ocurren a Maestro. De hecho, hay un dato curioso con lo de, con este personaje que cuando, o sea, cuando sacan It, tanto la versión vieja como la nueva de este Buschetti, nadie quiso hacerlo de la orgía de los niños. Claro, el rito de Chut se llama en el... Ajá, el rito que todo el mundo... Sí, claro, está muy cabrón, sí. Pero todos dijeron, Neil, yo no quiero meter eso, pero tiene un porqué de que pase eso. Pero a nadie le entró y, de hecho, pues ya la segunda parte, pues ya la transgiversaron ahí bastante. De hecho, se me hizo malísima la segunda parte de It de Muschetti. No sé ustedes qué ocurre. No, y de hecho eso fue porque los que hicieron el pinche guión de la primera parte eran unos güeyes de que los empezaron a rasurar su guión. Vamos a quitarle esto, vamos a quitarle esto. Dijeron, ah, sí, voy, toma el guión, yo me voy. Hacen la película y para la versión 2 jallaron unos güeyes que creo que hacían como películas de madrazos y los pusieron a hacer el guión de It 2. Wow. Entonces, pues por eso se nota de que la parte 2 está terrible, no tiene ni pinche continuidad. Por ejemplo, algo que me habías comentado que es muy específico en It, pues era una alienígena mujer, ¿no? Ah, sí, es mujer, es hembra. Pero en la película es súper anticlimax porque se ve súper CGI y la cara de Pennywise con el cuerpo de araña y ¡ay! En el libro ese final es tan épico, o sea, es tan cósmico y tan significativo para mí como escritor y como ser humano haber leído eso. Porque tienen que viajar a la dimensión donde está el verdadero Pennywise porque la representación de la araña es como lo vemos en nuestro mundo físico. Sí, es la forma más entendible que lo puede ver un humano. Exacto. Pero ni siquiera es así. Ni siquiera es así. Ajá. De hecho, solo dos personas en el libro ven su verdadera forma, que es el esposo de Beb, que se vuelve loco. Se vuelve loco. Y Adria, que es la esposa de... De este... pues el principal. Ajá. Se convivió el nombre. De hecho, queda como catatónico de verlo. De hecho, It es como que la influencia más fuerte de Lovecraft sobre Stephen King. Porque es un error cósmico. Exactamente. Y bueno, está el otro cuento, el de Dead Man's Cross, creo que se llamaba. Y otro del gusano, se llama algo del gusano que viene en el umbral de la noche. Es de los primeros, el primer libro de relatos cortos de King. El de sueños y pesadillas, ¿no? El gusano que viene... Pesadillas y alucinaciones. Esa, esa mera. Hay otro cuento muy Lovecraftiano que se me fue el nombre ahorita. Ese es el de Dead Man's Cross, una cosa así que incluso se dice que va corriendo y ve... Grafiteando en la calle Cthulhu, Futagan, en Arlatotep y todos. Y la meseta de Leng y todas estas cosas. Sí, sí. No, pero hay otro cuento de un gusano. Pero no me acuerdo exactamente el nombre. Ya tiene muchos años que leí ese libro. Y es de los mejores libros de King. Se llama El umbral de la noche. O Night Shift en inglés. No lo he podido leer. Lo voy a buscar, lo voy a buscar. Te lo súper recomiendo. De los cinco mejores libros que ha escrito el maestro en su vida. Y el primer cuento es muy Lovecraftiano. Incluso está muy influenciado King por él. Pero sí es muy cercano. Pero ahorita que tú mencionaste la mitología de este King. Porque por ejemplo me mencionabas lo del portal de este... Del hotel, del Overlook. El Overlook, ajá. ¿Tú crees que sea como el caso de Lovecraft? Que hay cosas que coinciden con ritos de verdad y cosas así. ¿Tú crees que Stephen King se le haya metido como a la...? Porque digo, no es raro. Sabemos que hay muchos autores que le meten a la brujería. Como este Alan Moore. Que por cierto es un excelente escritor. ¿Ya vieron su documental? No. Y no lo mencioné. ¿Fahrenheit? No. No, no. No, Moore. Ah, ok. Lo que hizo Watchmen. Ah, eh, eh. Yo pensé que el otro Moore... No lo mencioné como influencia porque solo me dijeron cinco. Pero Alan Moore, en cuanto a cómics, yo creo que es el mejor de la historia. Aparte carga una onda muy... No sé si has alcanzado a ver The Invisibles. No. Que es un cómic que te habla de los chakras. Es como los X-Men, pero espirituales. Wow. Energía Kundalini, man. Si no, luego nos juntamos para hablar así de literatura. Esto es promesa para roncas, hablar así de cosas paranormales en la literatura. Porque digo... Sí, te tenemos que invitar para que opines en los temas que trabajamos. Ahorita es... De hecho, estaría bueno hacer uno de este Clyde Barker. Me encanta Clyde Barker. Sería mi escritor número seis. Sí. O sea, ya me degradaste Alan Moore un pasito más abajo. Bueno, los dos son ingleses. Mándame a Martín para abajo. Martín no me cae. Lo que pasa es que los libros de sangre de Clyde Barker, yo creo que es de lo más espeluznante que he leído en el horror. Son impresionantes. De hecho, yo los tengo en Valdemar Gótica Pasta Dura. En dos volúmenes. Híjole, qué chulada. Los tenía en edición... De Mortales. De Chafomex. Sí, sí, a fuerzas. Lo sacaron en los ochentas y yo los... De Editorial Minotauro que terminan en la guam. O sea, se hace... Del MetroC1. De versión Kleenex. Exactamente. Era el PDF, ¿no? Y los tenía en PDF, pero los vi... La primera vez que me presenté en la field de Guadalajara vi uno y dije... No, de aquí soy. Sí, pues sí. Y después conseguí el otro porque esas obras sí merecen tenerse en pasta dura, Valdemar. Porque Cliff Barker es una eminencia que ahorita ya no escribe tanto así, escribe más... No, de hecho, iban a hacer un reboot con una película de todo el pedo de Hellraiser. Había hasta un teaser de que sale el Pinkhead cuando era sacerdote. O sea, uno trae los clavos y toda la onda. Es que te das una idea de que retomen Hellraiser. Es una historia muy densa, muy pesada. De hecho, por eso mismo... En el sentido, para realizarla, tienen que tener gente chingona. Perdón que lo diga, pero... O sea, iban a manejar mucho de la mitología que no se conoce. Pues todo el mundo cree que nada más es Pinkhead con sus hachichingles. Obviamente no, hay cómics, hay libros. Y de hecho, esto iba a ser desde el primer dios que crea a los cenobitas. Toda esta onda. Pero nadie se quiso aventar por la violencia que conlleva. Aparte de la violencia, creo que se iba a ir como a seis películas. Creo que es tremendo. Y se iba a ir a Raider R, pero para arriba. Claro. Porque Pinkhead era un piloto de la Primera Guerra Mundial. Exacto. Sí. No era un sacerdote. No, es que en este reboot no es una persona física. Siempre fue un sacerdote que estaba a cargo de un diamante negro gigante. Que es el mero mero de la creación. Como siempre, el monolito. Me sonan muchísimas historias. El monolito. Arthur C. Clarke con una odisea espacial. Anda. El monolito que creó a los humanos y todo eso. Que también otro escritor fantástico de ciencia ficción. Buenísimo. Creo que se llama First Blood. No, First Blood no. Esa es una de las normales. Bueno, pueden buscarlo ahí en ese YouTube. Les dejé el Raizer. Reboot. Y te sale lo que fue el teaser. Se ve poquillo, pero... Bueno, señores, vamos a continuar con esta plática. Esta fue como la primera parte. Esta parte sí es más social. Hablamos más de cosas culturales, de cine, literatura. Los esperamos para hacer una parte para ir hablando del proyecto de Mantor. De música, porque este señor también es músico y tenemos aquí a un productor muy talentoso también. El mejor productor del mundo mundial. Lo que sigue es música y totalmente vas a regresar, ¿verdad? Claro, claro. O sea, aquí hay muchas cosas interesantes que tenemos que discutir aquí. Pero ahorita digo, bueno, nada más como recordatorio, tus redes sociales, dónde pueden comprar tu libro. Por favor, di los nombres de tus libros, así en orden, y cuál viene. Para que la gente de verdad lo compre, lo consuma, lo lea, lo disfrute, ¿no? Sobre todo para que sea parte de todas estas aventuras que están bastante interesantes, ¿no? Entonces, por favor. Bueno, mis redes sociales, uso dos, Facebook e Instagram. Facebook es Alberto Vizcarra, con B, Chica y Z. Y Instagram es Mantor Rocks, así como Mantor Roquea. Y los libros los pueden adquirir directamente conmigo. Me pueden mandar un inbox y yo, si viven en el DF, con muchísimo gusto yo se los puedo ir a entregar. ¿Y se los firmas? Por supuesto. Autografiado. Y convenso integrado. Depende de la persona. Y el disco de Mantor, comentaban, se encontraba en Spotify. En todas las plataformas digitales. Todas las plataformas. iTunes, Spotify. Amazon. Algún día soñaría, pero creo que por la duración no es posible, de sacarlo en vinil. Y además creo que es muy caro, pero me encantaría tener el disco de Mantor en vinil. Pues, se puede hacer, ¿eh? Ojo Hipsters. Ojo Hipsters. Ojo Hipsters de acá de la Cotechi. Así que, señores, este ha sido nuestra parte uno. Hablando de literatura, Mantor, con el buen Alberto. Vizcarra y Javier Reyes. Vamos a la parte musical. Como siempre, un gusto atenderlos y los espero la próxima semana para la parte musical de esto. Hasta luego, nos vemos a la próxima. ¡Vámonos, amigos! ¡Abrados! ¡Feliz Navidad! Esto fue El Roncast. Gracias por escucharnos. Y ya lleguele. ¿Qué tenemos que trapear? Hasta la próxima. Síguenos en redes sociales. En Facebook, El Roncast. Instagram, El Roncast. Y en Twitter, arroba El Roncast.